Alentados por la guía críptica de su tutor, los niños se propusieron resolver los misterios que tenían por delante. Mientras avanzaban por el bosque, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su coraje y los llevaron al límite. Cada lucha que encontraron contenía la promesa de descubrir los antiguos secretos escondidos en lo profundo del bosque.